Pickerstown. ¿Alguna vez has tenido mucho miedo de decirle a alguien que cometiste un error? Cuando Marion cavaba y rompió una tubería de agua, estaba muy avergonzada. En lugar de hacer que la repararan, trató de cubrirla otra vez. Pero el agua siguió fugándose, y el problema fue mucho peor. Yo no estaba poniendo atención hacia dónde iba. Dejé los vagones de sede en la estación equivocada. Traté de solucionarlo solo. Pero por llevar algo de prisa, cometí incluso más errores. Si cometes un error, es mejor decírselo a alguien de inmediato. Así evitarás enredarte en más problemas. Vamos, Tomás. Es hora de irnos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!